bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha cuando veas un noticiero escuches la radio o leas el diario nunca más repitas que las noticias o los medios de comunicación son objetivos los medios de comunicación privados que a diario consumimos son poderosas empresas que tienen no sólo intereses económicos sino también políticos en el mundo hay ocho poderosas corporaciones mediáticas que son dueñas de canales de televisión emisoras de radio editoriales productoras de cine televisión música y un largo etcétera estas empresas dominan el 80% de la producción y distribución de contenidos en todo el mundo entonces podemos hablar de libertad de expresión si las mismas familias poderosas son dueñas de la abrumadora mayoría de medios de comunicación y la situación no ha cambiado mucho en el caso de algunas redes sociales que concentran un poder a escala mundial quien garantiza el derecho a la libre expresión y que existan múltiples voces veamos un ejemplo actual de cómo se impone la censura cuando la información no es del agrado de algunos sectores políticos y económicos lamentablemente el tema de la censura en las redes sociales no es algo ajeno a expan tv sino todo lo contrario por ejemplo el canal de youtube que ha llegado a tener cientos de miles de seguidores siempre por supuesto con una visión contra hegemónica ha sido cancelado y censurado ahora nos preguntamos muy casual que de pronto hispan tv que tiene una transmisión que es en idioma español y press tv que es en inglés hayan sido cancelados sus canales de youtube el mismo día y a la misma hora no les parece sospechoso siempre por supuesto que se argumenta violar supuestas normas que tiene youtube pero no solamente se trata de esta red social en facebook por ejemplo lo que ha pasado es que se ha censurado su canal con el argumento de que presten atención que expan tv tiene material pornográfico se imaginan expan tv un canal de noticias internacionales emitiendo material pornográfico bueno evidentemente eso es lo que encontraron como pretexto para cancelar un canal que tenía más de un millón de seguidores pero la censura no se detiene ahí y esto es más grave desde enero del año 2020 a partir del martirio del general casen soleimani lo que ha pasado es que por orden de trump se ha censurado cualquier contenido que hable en forma positiva sobre el general asesinado ahora ustedes se preguntarán cómo puede suceder esto bueno sucede y al día de hoy es una prohibición que se sigue manteniendo personas que publican sobre la figura de casen soleimani que son censuradas como en su momento nelson mandela por ejemplo fue catalogado de terrorista indudablemente esto tiene que ser revisado no sabemos si por las redes sociales por un organismo que las controle pero no puede ser que la libertad de expresión sea cercenada de esa manera los medios de comunicación no son ventanas a la realidad ni tienen la verdad revelada se trata de una industria que produce noticias como si fueran cualquier otra mercancía y que tienen intereses claros y a partir de ahí arman sus contenidos con el objetivo de su gestionar a las audiencias y manipular opiniones porque cuando es necesario desatar una guerra por ejemplo la opinión pública debe estar a favor de la misma por eso la manipulación y la censura constantes y hablarles de la preponderancia que ha tenido hispan tv en estos de 10 años pues para con nuestro público realmente habría que remitirnos a cifras y les voy a poner tan sólo dos ejemplos como hemos sido bloqueados de importantes redes sociales como youtube cuando teníamos nuestro primer canal unos 800 mil suscriptores imagínense y como también llegamos a ser bloqueados en la red social de facebook cuando teníamos un millón 400 mil puede ser seguidores a través de esa ventanita en las redes sociales tan sólo imagínense el gran impacto que teníamos y para ese momento y cómo llegábamos a tal punto de que fuimos bloqueados si además me preguntaran cuál ha sido o cuál es la importancia de nuestra planta de nuestra cadena internacional para con latinoamérica pues imagínense sobre todo en estos últimos años cuando irán ha tenido importantes relaciones pues no sólo diplomáticas sino también de cooperación y de hermandad con países que en latinoamérica marcan la pauta en cuanto a políticas anti neoliberales y tan sólo les puedo dar el ejemplo de venezuela bolivia nicaragua también cuba imagínense el impacto que podemos tener pues en todas estas poblaciones de dar voz a aquellas personas que los medios tradicionales pues no le dan voz voz ni exponen sus causas ante pues el mundo así que cuando vemos ese mapa allí y vemos latinoamérica pudiéramos tener o hacernos más idea de lo que ha sido o lo que significa que hispan tv un medio que transmite puede ser desde teherán irán pero en habla hispana todo lo que puede contar todas las historias que podemos recoger de latinoamérica para transmitirlas al mundo y también las historias desde este lado del mundo desde hacia occidental para que esos pueblos de américa latina conozcan las realidades que otros medios no cuentan por supuesto que los medios de comunicación social son necesarios porque nos conectan con la realidad lo importante es tener presente que lo que vemos es una construcción empresarial que nos informan lo que quieren informarnos y de la manera que quieren informarnos y que ignoran a conciencia temas y situaciones que significan una piedra en el zapato para sectores poderosos cuando consumimos medios de comunicación lo importante es preguntarse quién creó esa noticia y así nos haremos un panorama más realista los invito a seguir medios como hispan tv y en especial el programa el frasco medio sin cura por youtube en la descripción les dejaré los enlaces vos que pensás podremos lograr algún día romper con el monopolio mediático que podemos hacer al respecto te pido que te suscribas a mi canal actives la campana de notificaciones en la opción todas le des pulgar arriba y compartas muchas gracias